¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Excelente, excelente Blooming! La verdad, puro huevo ganamos, puro huevo. Nos tiene acostumbrados a ganar sufriendo, pero no importa, cuando gane, no importa, la verdad. ¡Vía Blooming! Va escalando, ya estamos en Sudamericana ahorita. Ya nos olvidamos, estos van a descender, estos collas, estos van a descender. ¡Vía Blooming! ¡Vía Blooming! ¡Vía Blooming! ¡Vía Blooming! ¡Vía Blooming! ¡Ve Blooming! ¡F sih! ¡Vle Blooming! Contento, alegre, por esta victoria que nos llevamos! ¡Saludos a todos los Bloomingistas! ¡Vivo Blooming adelante, siga! ¿En qué momento el partido sufrimos? Un a cero ahí presionado El otro equipo no propuso nunca Nunca sufrimos Esto es fútbol nomás Ya estamos arriba, los que están abajo son otros Bien, digamos Jugamos bien Aunque peleamos muchas, pero lo hicimos bien Y si seguimos así, vamos a seguir escalando En la tabla ¿Qué? Va mejorando Mucho mejor, desde que llegó Justo estamos mucho mejor Y es en la bolivia Muy bueno, muy bueno El gancho va a ir a la universidad Malísimo, malísimo Ya vamos a hallar apuestas Sudamericanas y ojalá que sigamos Subiendo en la tabla Peña, lo único que sabes es venir a hacer Problicar al público nomás, acordate que es fútbol Te fuiste violar adentro Peña, vamos Lumi Garzón es un b... de mierda, dedicata a estudiar Un partido importante Una victoria importante para nosotros Que nos ayuda a subir en la tabla de posiciones Y por supuesto A pensar ya no tanto en el descenso El gol de Gastón El gol de Gastón, buen gol Buenísimo gol Sin embargo habría que haberlo cambiado Antesito de que se lesione más Viva Lumi, cabrón Viva Lumi 1 a 0 Ganamos ahora Estamos sudamericanos Papá ¿Por qué no es Cholo? Mucho Gastón Mucho Gastón Mucho Rodríguez Rodríguez Este es el 9 No, de Oriente Para abajo Viva Lumi Haciendo una falta una victoria Feliz, feliz, feliz Feliz, gracias Lumi, qué lazo Bien, bien Viva Lumi Falta definición Definición Después el equipo está muy bueno Viva Lumi Viva Lumi Feliz, contento Con el golazo Que se mandó Lumi Vamos adelante La academia Garzón, andate Por favor, andate Viva Lumi Viva Lumi Aguante Lumi Toda la vida Vamos Lumi Vamos Lumi Vamos, vamos Vamos por Lumi Contento, contento Ya salimos del fondo Sí Qué golazo Vamos, vamos Lumi Viva 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 Lumi Claro Dime Vamos, el equipo ganó a los Lumi Sufriendo El gol Claro, golazo Golazo Y la verdad Yo no lo banco mucho a Gastón Pero hoy día como que está Está yendo Da poco Da poco Está buscando Encontrando su posición Estamos ya oficialmente En Sudamericana En la camada De los equipos Para Sudamericana Entonces Estamos bien Estamos bien Unos dos partidos más Y nos consolidamos En Sudamericana Hay un cambio Hay un cambio de actitud Hay un cambio de actitud Digamos, ¿no? Pero bueno Lo importante es que ganamos Hoy día como sea A los Lumi Gracias Si sus técnicos Son unos muertos Eso es independiente Vamos Viva Lumi Técnicos muertos Eso es independiente Para que aprendan a respetar Lumi Viva Lumi Esto es Lumi La puta que nos parió Este es Lumi La verdad que mérito Del equipo Mérito del técnico Pero mucho Mucho por exigir La actitud del equipo Sobre todo en el segundo tiempo Malísimo Muy, muy mala la actitud Pero bueno Lo único a rescatar Son los tres puntos del partido Bueno Estamos avanzando Pero no me gustó Como jugó el equipo No me gustó Mal Viva Lumi Viva Lumi Es mejor Lumi Es mejor Lumi Corriente Emocionante el partido Muchas gracias Especial con él Que es fanático de Lumi Viva Lumi Viva Lumi Viva Lumi Viva Lumi Independiente equipo Chico Sí, la verdad que el partido La verdad que contento Contento por la victoria Creo que Lumi Está pasando Una levantada Muy importante Para nosotros Lo importante Siempre es ganar Acá en casa Hacernos respetar Como localía Sí, eso Lo que nos tiene felices Ya escalando Las posiciones Y claro Hay unas cosas Que hay que corregir Pero a seguir entrenando Y creo que Lumi Lumi se merece Todo lo mejor Siempre Un rival Que viene Y la verdad Que no juega nada La verdad El fútbol Creo que Viene muchas Complicaciones Pero Lumi Siempre Dando lo mejor Y eso es importante Gracias Gracias Gracias